Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali, bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video distinto, en el que no voy a hablar sobre algún tema, sino que voy a hacer como si fuera un juego. Me va a ayudar mi hermana, que va a estar por ahí atrás. La idea del juego la saqué de un video de Goose, de su canal Goose. Lo voy a dejar ahí por ahí, por si todavía no lo conocen. La verdad que yo lo admiro un montón, es un genio. Y tiene contenido súper sano y súper lindo y es buenísimo. La verdad se los re-recomiendo su canal si no lo conocen, así que bueno, nada, lo dejo por ahí, como ya dije. Él subió un video haciendo esto y dijo también que la idea la había sacado de otro canal, así que supongo que ya hay varios videos de esto, pero bueno, yo no vi ninguno, solo vi el de él. O sea, no sé quién es el creador del reto ni nada, así que bueno. Bueno, el juego consiste en que yo, sin los lentes, voy a tener que adivinar o intentar saber qué es lo que está en la imagen que me va a estar mostrando mi hermana, que como ya dije, va a estar ahí atrás, en el celular. Entonces, bueno, la verdad que yo no veo nada, tipo sin los lentes no veo nada y con este ojo veo incluso peor, o sea, que nada, o sea, es como cero, tipo literal cero, cero. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de esto y a ver si logro adivinar alguna o no. La verdad que para mí esto es súper difícil porque a mí, sinceramente, no me gusta estar sin lentes. Es como que, bueno, últimamente lo estoy como que medio un poco superando a eso, pero es como que me da muchísima vergüenza y no me gusta estar sin lentes, me siento como si no fuera yo o como si me faltara algo. Entonces, también es un reto aparte hacer este video sin los lentes puestos, pero lo voy a hacer igual y, bueno, nada, hay un pequeño cambio de plano. Lo siento. Ahí está mi hermana y ya buscó 10 imágenes, así que vamos a empezar con el juego. Hay una persona en el medio y hay como unas letras adelante y atrás el fondo es verde. Supongo que por mi mente dice que es algo de Maze Runner, que es alguien de Maze Runner y atrás está laberinto y todas esas cosas y adelante letras. Bueno, a ver. ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ese reconocimiento visual! ¡Una naranja! ¡Me estás cargando! ¡Es una naranja! ¡No es muy difícil un círculo de color naranja! ¡No importa, podías decirme aquí! ¡Es una naranja! ¡No! ¡No es muy difícil! ¡No es muy difícil! ¡Ay, Dios mío! ¡Es todo azul! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Harry Potter Ahí lo vi Hice como así Y vi como algo ahí No sé Soy buenísima Eso sí que no sé bien Yo digo que es Para mí es un chisito O un bowl con fideo ¿Qué crees que te digo? Me tiro más por un bowl con chisito Pero no creo que sea eso Mamá frita Bueno, parecido Era amarillo Sí, está difícil esa No veo nada Sé que es un dibujito animado Creo que es Pokémon No, para mí no es Pokémon Pero como que veo Una cosa blanca y una cosa roja Supongo que sea hielo y fuego Una cosa así Así que para mí son dos Pokémon acá Y otro Pokémon acá chiquito Marrón y azul Es lo único que puedo decir Bueno, es un dibujito Y además blanco y rojo Igual a Pokémon Igual a Pokémon Otro dibujito Verde Parece Así como ovalado Supongo que Puede ser una nave espacial O una isla Como así Pero no sé qué es Para mí Me inclino más Hacia una isla Y que tenga O sea Porque es verde Y tienen cosas marrón Supongo que es un dibujito De una isla o algo Pero no sé Qué mierda es Un ensalón Te juro que veía Una isla No podía aguantarme la risa Y yo no me tengo que reír Te juro que veía Un dibujito de una isla Estaba pensando Un dibujito que tenga una isla Viste Y yo no sé La viste La viste Pero vos pensás Si la imagen borrosa Vos la La reconocerías Es que yo sé Pero qué querés que haga Que me estoy más difícil Me muestra Le voy a sacar la foto Que me mostró Un fondo blanco Y si la pongo borrosa Vos te das cuenta Que es Carrefour Mostrame una foto Del Carrefour Mal Ahora no me va a mostrar Una foto del Carrefour Pero No Claramente Aguanta un gachito A ver No sé si un fondo Rojo Con un pájaro En el medio Y letras abajo O sea Lo de abajo Es como un desierto Arena Supongo Así que Para mí un pájaro Pero de dibujito animado ¿No? Un pájaro En el fondo Rojo Con Parado En la arena Es un amigo Lo dudé Viste tipo Un pájaro O sea Así que si no Saludos por la calle Ya sabes No soy sobrita No veo un culo Bueno Todo verde Mira Si fuera una cosa En persona Yo te digo lo que veo Como una foto Sacada así De abajo De una planta Y como que Lo que se ve así Celeste O eso Son el cielo Y si es un dibujito animado Para mí Para mí Hay una persona En el medio Y como todo Vegetación Alrededor Vegetación 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 El fondo Verde con Amarillo Supongo que Una playa Y lo adelanta Una persona Tiene como Un gorro Acá Amarillo Escuchamos Rojo O capaz Para mí Es Jack Sparrow No sé Me dio el parro Wow Loco Bueno Eso fue todo Por el video Espero que les haya gustado Entretenido O algo Porque Enseñar O servir Para algo No sirvió Para nada Solamente Para que sepan Que no veo un orto Pero bueno Espero que a mí No lo haya entretenido O algo Nosotros nos vemos En un próximo video Chao